Amigos, internacional y refrescante mojito cubano, aquí lo tenemos. ¿Qué necesitamos? En tu vaso vas a poner dos cucharaditas de azúcar, solo dos, es opcional si le quieres poner más. Con eso es suficiente. Dos cucharaditas de azúcar, seguido de ocho pitas de hierbabuena o menta. Con hierbabuena queda mejor. Ahí está. Enseguida vamos a poner unos limoncitos y vamos a aplastarlo a modo de que no machaquemos tanto la hoja. Simplemente le vamos a dar unos toques. Seguido de ron, ron blanco. Cualquier rollo es bueno que sea blanco aquí. Calcula de dos onzas. Ya se me está antojando, amigos. Seguido de hielo. Un hielo extraordinario. Aquí vamos a ponerle unos cuantos. Unos cuantos dielitos, amigos. Vamos a mover con nuestra cucharilla para que el azúcar se diluya. Y enseguida vamos a rellenar de alguna soda de limón. Exquisita soda de limón. Hazlo con esta. Y rellenamos. Exquisito mojito tradicional. Cubano. Cubano, chico. Y ya para adornar. Suscríbete a mi canal Mike Super Guzmán. Regálame tu like. Y goza. Y goza.